¿Por qué se vende un inmueble? Casualmente nosotros queremos transmitir a la gente, a la familia, y que cada cliente preguntamos por qué se vende un inmueble. Entonces el cliente dice, vendo porque quiero comprar dólar, y no es el momento de vender esa propiedad porque es un precio muy distinto al mercado. Entonces sugerimos que se retire esa propiedad del mercado de venta, hasta tanto se acomode el mercado, porque no son precios reales. Después tenemos el otro cliente que es el que dice, ¿por qué vendes? Porque tengo una deuda. Y ahí sí le decimos, vendelo porque las tasas de interés por una refinanciación de una deuda son muy altísimas y no vas a poder pagar tu deuda. Entonces le aconsejamos que venda. Y después está la familia que cambia, que dice, yo quiero vender mi casa porque quiero un departamento o quiero un departamento, es cambio de ladrillo por ladrillo. Entonces el mercado está pesificado. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tratamos de buscar la forma de arrimar el negocio que salga todo en pesos y se pueda vender. Porque hay distintas formas de negociar. Porque dicen, yo quiero entrar al departamento, tengo el saldo en pesos, entonces se busca el consenso entre las partes. Luis, me planteabas la cuestión del dólar y esta vinculación que hace generalmente el propietario. ¿A qué consideras que se debe esto? O sea, una propiedad que hace un tiempo valía en pesos un equivalente al dólar. ¿Y este propietario cree que debería aumentar en la misma proporción que ha subido el tipo de cambio? Y bueno, esto es cultural. Hace muchos años en la Argentina se piensa que el resguardo en una moneda extranjera sería lo más apropiado. Pero en realidad no es así. Menos misiones, que el mercado está pesificado. Hay algunas propiedades que pueden estar dolarizadas. Como te decía, fuera de cama hay una propiedad que estaba en 500 mil dólares en su momento. En venta era 10 millones de pesos, 11, hoy no vale 20 millones de pesos. Entonces, ¿quién lo puede pagar? Entonces, hay que reestructurar. Nosotros como sugerencia a nivel, justamente el 31 de agosto que estuvimos en la Federación, consensuamos un poquito entre todas las provincias, entre los presidentes de cámaras y colegios, a ver cómo sugerimos a nuestros clientes actualizar el valor, un poco de la propiedad. Como te decía, una propiedad que te entró en venta el 1 de agosto, teníamos un UBA de 25 pesos. El UBA es una unidad de valor adquisitivo que se ocupa para las financiaciones de los créditos hipotecarios. Entonces, teníamos un valor de referencia. Y ese valor lo pones al valor de actual y te va a dar medianamente actualizado el valor. No es la ciencia cierta, pero medianamente vos le sugerís al cliente para poder tener actualizada la propiedad. Este UBA, ¿cómo se calculaba? ¿Se multiplica por un coeficiente? Recordame un poquito, Luis, porque la verdad que no me acuerdo de cómo era. El UBA es un coeficiente de unidad de valor adquisitivo donde todos los créditos hipotecarios están relacionados. Esto marca el índice de la infracción, un mix de indicadores donde te dan el índice. Y eso está en la página de internet del Banco Central, donde todos los días tenés una variante. Hoy está 26, 25, más o menos el UBA, mañana va a estar 26, 26 capaz, o se mantiene un par de días. Entonces, siempre tiene 15 días adelantados del mes calendario, ¿no es cierto? Entonces, ahí vos tenés el valor de referencia que podés calcularlo. Está bien. Y es importante también en ese aspecto, decía que se reunieron todos los integrantes de la federación. Digo, pensando un poco en el público, en los clientes, es importante asesorarse con gente que entiende, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que más o menos toca de oído que vuelve con una inmobiliaria, que tiene su local, que tiene sus profesionales. Eso también es importante. Es importante porque los socios de la Cámara, ¿no es cierto? Estas reuniones que tenemos nosotros en Buenos Aires, donde se trata a todo el nivel nacional, lo que está pasando, venimos y transmitimos esta información a los socios de la Cámara. Y los socios de las Cámaras también están actualizados, ¿no es cierto? Y intercambiamos ideas, porque justo un día antes de la reunión de Buenos Aires que tuvimos, se llevó un consenso de que yo tenía que hablar en Buenos Aires, ¿no es cierto? Una opinión que teníamos de misión. Entonces, en la opinión de todos los presidentes, se llevó a un consenso nacional. Donde todas las Cámaras y colegios, ¿no es cierto?, transmiten a sus asociados, ¿no es cierto?, cómo tendrían que asesorar a sus clientes. Está bien, está bien. Me decías que la mayoría del mercado argentino está especificado, excepto Capital Federal, que bueno, tiene sus propios movimientos. ¿Qué porcentaje del mercado argentino se maneja en PSOE? El 75% del mercado inmobiliario de la República Argentina está especificado, excepto Capital Federal, Córdoba y parte de Santa Fe. Donde hoy en Capital Federal ya están cambiando la forma porque no están cerrando negocios y lo están cerrando al UBA. También están haciendo lo mismo que la federación, ¿no es cierto?, pasar y poner un valor en UBA. Hoy en día, ¿qué porcentaje del ingreso de una familia se va en alquiler? Sabemos que es un porcentaje importante. Digamos, ustedes en la reunión precisamente estuvieron sondeando las distintas ciudades que componen la Argentina y llegaron a un porcentaje. Nosotros trimestralmente se hace a nivel federación una estadística de FIRA, donde ya venimos trabajando hace un año, y donde se aportan de cada provincia los valores de venta, locativo, el metro cuadrado, un montón de un combo, y donde se llega que qué porcentaje afecta del ingreso familiar en la locación es un 33%. ¿Eso en Misiones también más o menos anda por ese número? Exactamente. ¿Eso es un promedio del país que Misiones está...? Del país. Y Misiones no está alejado. No está alejado de eso. Eso es interesante porque, bueno, se había hablado de otros números en algunos... Bueno, en muchos casos son políticos también en algunos números, ¿no? Y en cuanto a la actualidad, cuando charlamos en aquel momento, hace unos meses atrás, había una sensación de, como decías vos, de stand-by, de calma, la gente estaba viendo qué hacía, ¿se mantiene esa situación de expectativa, expectante? ¿Se han concretado negocios, el tema de alquiler comercial? En líneas generales, ¿cómo está hoy la idea? Mirá, el sector inmueble sintió un cimbronazo la primera semana de septiembre porque después del 31% que subió el dólar al 44%, que se bajó, 42%, que se llevó. Bueno, esa semana fue bastante crítica. Y después se fue normalizando y calmando las aguas, ¿no es cierto? ¿Dónde empezaron las familias que tenían algún ahorro, en el banco, bajo el colchón, empezaron a invertir, empezaron a comprar inmuebles? No mirá. ¿No es cierto? Entonces se empezó a activar de vuelta el mercado inmobiliario. El que tenía, o sea, igual los créditos hipotecarios, si bien se quedaron pocos, ¿no es cierto? Pero hay algunas familias que están tomando crédito hipotecario. No es la masa como fue hace un año atrás, que sí que era el boom del crédito hipotecario. Se achanchó, se achanchó el mercado, pero siguen saliendo a poco. Y cuando van estas personas, digamos, estos clientes, y le plantean, bueno, tengo una privada, quiero vender, o ahora la otra, tengo un dinero, quiero comprar, ¿cuál es el motivo que aducen para resguardarse el tema del dólar? Porque creen que esa tormenta tuvo su pico. ¿Qué te comentan? No, o sea, ahí también volvimos al inicio. Decía, el que va a comprar es porque tiene unos ahorros y quiere comprarlos. O sea, nosotros no sabemos si tienen dólar, en pesos, no lo sabemos. Hasta el momento de un cierre en el negocio. Como nosotros, nuestro mercado está pesificado, nosotros dan pesos. Si el cliente tiene un dólar, bueno, es un ahorro que hizo el cliente. Y volvemos a ver, ¿por qué lo vende un cliente? Si viene por deuda, por dólar, o sea, ¿me entienden? Entonces, en ese momento, le sugerimos al cliente qué tendría que hacer en su momento. Si está dólarizado, que retire el mercado. Lo bueno es que se está moviendo, digamos, más allá de los motivos que llevan a la gente, lo interesante que es. Exactamente, se está moviendo. O sea, fue una semana muy crítica en el mercado, pero después se fue normalizando, calmando las aguas, y se está reactivando bastante, hablando con varios colegas. Comentaban que se está reactivando el mercado inmobiliario. Y comerciales también, digo, alquileres comerciales. O sea, no hubo cambios de los valores. O sea, tanto comerciales como vivienda, o sea, estudiantil. No hubo cambios, o sea, no hay cambio. En la renovación del contrato, que si bien es una época de renovación de masa, o sea, se consensúa con el propietario. Tampoco hay un porcentual de X incremento, porque no es la realidad. Se mira cuánto sale sin huel en el mercado hoy. Está bien. ¿No es cierto? A veces sucede que un inquilino, yo estaba pagando tanto, y a lo mejor era un alquiler muy bajo que estaba pagando, y hoy en el mercado este valor locativo es tanto. Entonces, se hacen los números, pero hubo un incremento de tanto por ciento. Y no, no hubo un incremento de tanto por ciento. El valor locativo de X inmobiliario es esto en el mercado. Se hace un consenso entre el propietario y el inquilino. De todas maneras, se debe tener en cuenta la inflación del índex y demás al momento de cerrar nuevos contratos. Totalmente, o sea, es lo que se habla con el propietario. Porque vos tenés, por ver que vos quieras aumentar un porcentaje X, no es la realidad del mercado a veces. ¿Por qué? Porque ¿quién lo paga ese valor locativo? Tanto comercial como vivienda. Hay que considerarlo, ¿no es cierto?, que la familia, la gran parte de la salaria y en las paritarias, ¿viste cómo están? O sea, tenemos que acompañar al mercado, si bien el propietario quiere lo máximo posible, porque también es consciente que si se aumenta mucho, vamos a tener una recesión, donde vamos a tener una sensación de pago en el futuro. Entonces, no se quiere tener desalojos acá en marzo o en abril. Bien, Luis, cerrando esta charla, contanos, ¿este fin de semana tiene una actividad de capacitación? Exactamente. Siempre la Cámara está haciendo actividades constantemente, porque en el momento de crisis lo mejor es capacitarse y ver cómo van los cambios. Este fin de semana, el sábado, tenemos una capacitación de neuromarketing, que es muy buena, que está organizada por la Comisión Junior de la Cámara Inmobiliaria y del Colegio, un trabajo en conjunto que están haciendo los chicos, que se están desarrollando muy bien. Y nosotros el 30 de noviembre, si bien más adelante tenemos el cierre de capacitaciones del año, que se va a dar sobre las funciones del corredor inmobiliario, ¿no es cierto?, cuáles son las funciones del corredor inmobiliario y sobre desarrollos de loteos, barrios cerrados, o sea, fideicomiso, se va a dar una charla que va a venir el arquitecto Javier Grandinetti, que es corredor inmobiliario.